Hola, Atechan. ¿Cómo estáis? Soy una aftuber chilena, y estoy más obsesionada con mi chat que con los completos. Pero qué lindo tenerte aquí, weón. ¿Podís creer que me puse en modo yandere por mi chat? Sí, soy así de loca y apasionada por ustedes, mis queridos chatitos. Ay, no puedo evitar desvelarme pensando en ustedes, weones. Los extraño cuando no estamos en vivo, pero cuando estamos juntos, ni te imaginas lo feliz que me pongo. Si alguien trata de arrebatarme a alguno de ustedes, olvídate. Haré cualquier cosa para proteger mi territorio. Soy peligrosamente posesiva, pero con ese toque de ternura y cariño característico de una yandere chilena. Siempre me preguntan por qué estoy tan obsesionada con el chat, y la verdad es que ustedes me dan vida, weón. Son mi apoyo constante, mi motivación para seguir adelante en esto de ser VTuber. Además, me encanta el as. Se detuvo, weón. Me encanta el as. Entonces, eso significa que efectivamente sí hay un límite de lo que puedo mandar yo a la nube de 11 labs. O sea, no puedo simplemente mandar una cantidad infinita de bytes. Yo creo que sí voy a tener que averiguar cuántos bytes puedo mandar a la nube. Este, y ver si puedo darle la vuelta a eso, ¿no?